Y es el momento de hablarte de mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera, que es el lugar que está cerca de ti aquí en la ciudad de Miami, porque estamos en el Doral, estamos en Weston y estamos en Kendal, un lugar maravilloso abierto al aire libre, donde por supuesto te podemos recibir para que pruebes el verdadero sabor de la carne en vara. Allí vas a poder disfrutar de la mejor música. Y es que este fin de semana, este sábado, va a estar la banda de Lavillos Caracas Boy. Bueno, ya no es Caracas, es Lavillo como del mundo. Así es. Porque todos lo queremos en todas partes del mundo. Ellos van a estar este sábado, señores, tremenda fiesta vamos a tener allí. Yo los invito a que vayan con sus amigos, con su familia, que coman riquísimo con una cachapita, con arepitas y con esta manera de cocinar la carne en vara. Ahora, usted la va a pasar increíble y después me va a decir, Gabriela tenía razón. Así que entre a nuestras redes, JH Carne a la llanera, haga su reservación y váyase a bailar con villos, que eso va a estar bueno. Son mis amigos de JH Carne en vara a la llanera. Y volvemos, volvemos, porque le voy a decir algo, mis hijas me tienen loca, porque hay unas niñas espectaculares en las redes, pero nuestra invitada del día de hoy, además, tiene una música súper pegajosa, todo el mundo del reggaetón, está hablando con ella, viene de Ecuador y está con nosotros nuestra lindísima... ¡Ey, qué belleza! ¡Ey, qué bello, qué bello estar aquí con ustedes! ¡Me encanta su energía! ¡Ey, qué belleza! Bueno, seguimos por las redes, mis hijas son súper fans. ¡Qué hermoso! Mucha gente, porque además tienen millones de millones de seguidores en todas tus plataformas y toda la gente está interesada en saber qué hay en ese menú. ¡Uy! ¡Uy, no, no! En este menú hace todo. Este menú tiene dulce, tiene picante, porque me encanta el picante igual, así que también tiene ese toquecito amargo. Tiene muchas cosas, yo creo que las mujeres somos con gustos bien exquisitos y pues este menú lo expresa en la canción. Bueno, para todos los gustos hay en este menú. Pero además tienen una colaboración con otra persona que queremos muchísimo y que también está dando mucho de qué hablar en las redes. ¿Cómo llegó esta colaboración con Katie Angel? Mira, nuestro amor empezó por redes sociales con Katie. Empezó una vaina que empezamos a escribirnos todo el tiempo. Yo le propuse, le mandé dos canciones, de hecho, pero ella escuchó el menú y dijo Dayanara, esta es la canción, esta la amo, esta me encanta. Yo le dije, bueno, vamos a hacerla. Y mucho más en un mes tan importante como marzo, que es como muy mujeres. Así es. Y pues dije, bueno, hay que lanzarla porque ese es el nuevo himno del 2022 y pues sé que les va a encantar. Dayanara, muchos de nuestros seguidores me preguntaron y me dijeron, Teacher, tienes que preguntarle sobre el Miss Ecuador. ¡Ay, Dios! Porque estuviste en el Miss Ecuador y todo el mundo te quería ver en el Miss Universo. Bueno, ahora eres la reina del universo musical. Pero cuente un poco de esa historia. Bueno, sí, ahora soy la Miss que canta reggaetón, ¿no? Pero en su momento fui reina de belleza. Ya hace algunos años tuve la oportunidad de ganar el Miss Universo en el 2015, llevarle esa corona universal a mi país en ese año. Y luego de eso dije, bueno, quiero participar en el Miss Ecuador, me quiero quitar la pica, como decimos en el país. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y quiero ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, no ganamos, quedé en tercero, no, quedé en segundo lugar y pues ya, de ahí ya miré la página de los reinados y ahí se retapa. Bueno, pero de todas maneras la gente te sigue en todas las cosas. Yo siento que muchas veces cuando una cosa no se da es porque Dios tiene un camino muy marcado para ti y la música ha demostrado ser ese camino donde cada vez más la gente te sigue, te aplaude. Además que si ustedes entran en sus redes, déjenme decirles una foto más hermosa que otra. Y aquí la estamos viendo, eso no es Photoshop, esta mujer es bella y talentosa, y talentosa. ¿Estas canciones las escribes tú? Sí, bueno, la mayoría de mis canciones las he escrito yo. Sin embargo, esa canción no la hice sola, la hice junto a un genio, Mario Cáceres, que me acompañó con la letra de esta canción, Yasmil Marrufo también, los venezolanos maravillosos que los quiero un montón y pues ahí plasmamos esta idea. Yo me acuerdo que les dije, oye, ¿sabes qué? Estoy en una vaina de que yo siempre que me reúno con mis amigas, la mayoría tienen pareja, ¿no? Entonces pasa un chico guapo y dicen, no, no, pero es que tú no puedes verlo, tú tienes que taparte los ojos. ¿Por qué? Y uno, como, ¿por qué? Pero que tienes pareja, le digo, a ver, a ver, a ver, una cosa es que ella está de dieta y otra cosa es que ella no puede ver el mundo. ¡Exacto! ¡Así es! ¡Te acaloré! Es que los hombres parecen exorcistas cuando ven a una mujer guapa, se la da la vuelta así y uno no, uno tiene que estar mirando de reojo porque somos más discretas, No, pero si tiene derecho definitivamente. Pero claro que sí, por supuesto. Pero Dayanara, obviamente, ¿qué consejo le das a otra jovencita que quiere ser artista, que quiere cantar, que quiere estar en la plataforma pública? Mira, yo creo que el tema artístico es tan bonito porque no se te da nunca de entrada, siempre tienes que estar tocando algunas puertas hasta que una se te va a abrir y es de mucha constancia, es de mucho trabajo, yo vengo trabajando en esto de chiquita y claro, te choca, te duele, que al inicio mucha gente quizás diga no, pero eso te hace más fuerte y te hace seguir queriendo trabajar, trabajar poco a poco hasta que, yo siempre digo, tú trabaja, prepárate, no te preguntes cuándo, no te preguntes a qué hora, el momento en el que menos te lo imaginas, llega la tocarita a la puerta y si no estás lista, se pasó el tren, así que síguete preparando. Mira, yo te voy a preguntar una cosa porque, bueno, es que MTV es el canal de los venezolanos en el mundo y de muchas nacionalidades que nos ven a través de las redes, pero yo tengo que agradecerle especialmente a Ecuador que haya recibido a tantos hermanos venezolanos donde yo personalmente tengo un hermano de sangre allí que ha hecho su vida casado con una ecuatoriana y feliz, enamorado de la gente, de lo bonito que son ustedes. Muchas gracias. Gracias por recibir a mi gente, gracias por darle además todo el cariño y yo tengo que preguntarte, toda la gente, ¿cuál es el tema que más te piden? El tema que más me piden, ay, a ver, es que en los conciertos hay de todo, están los despechados, están los enamorados y como a mí me gusta darles un menú de canciones, en realidad hay para todos los gustos, pero la canción que más me piden hoy por hoy es el desquite. El desquite, te regalas un pedacito. Claro, dice... Yo ya me las cobré con más de tres y tú ni te enteraste, ahora lo sé que esto se siente bien, esto se siente bien, yo ya te adorné y sin querer la jugadita te salió al revés, me quedo con Andrés, él me quita el estrés. Y ahí dice... Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía, y la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel. ¡Oh! Mira, yo me hice... Esto no es sentido a esta hora de la mañana, aquí no hay protubular, aquí no hay nada, aquí lo que hay es talento. Muchísimas gracias por acompañarnos, por favor vamos a decirle a esta cámara a tus redes. Ah, ok, ok, pero entonces lo que quería decirle es que tenemos un video, porque está dando la hora, y es que Maduro está hablando sobre la guerra. Sí, vamos a hablar de este video porque quiero que usted lo escuche. ¿Cuántas cosas se dijeron desde la prensa imperialista, guerrerista de Europa, de Estados Unidos, de Colombia? ¿Cuántas cosas dijeron? Las agencias EFE, Reuter, AP, AFP, la BBC de Londres, el Miami Herald, y toda la prensa basura de la narco-oligarquía colombiana. ¿Cuántas cosas pronosticaron de manera fatalista para Venezuela? No cesan en su empeño de mentir, de agredir y de planificar contra un país noble. Entre las cosas que dijo Maduro, que nos llamó muchísimo la atención, es que no se han ido 6 millones de venezolanos del país. Así es. O sea, según él, no hay migración venezolana porque todo está maravillosamente bien. ¿Qué piensa usted? Escríbanlo a nuestras redes porque, bueno, ¿qué dice usted, teacher? Bueno, definitivamente yo creo que Nicolás Maduro ahora es hijo de Tibisay Lucena, Caretable y Caretabla 2. Porque decir algo que todo el mundo sabe y decirlo con esa contundencia y credibilidad de él, es sorprendente. Eso es una realidad, Maduro. Es una realidad que hay más de 6 millones de venezolanos que estamos fuera de nuestros países, de nuestras fronteras. Pero tú sabes lo que es más importante en este análisis, además de todo lo que dijiste, que está claro que es mentira, es que tú quieres seguir manteniendo a la gente bajo tu control, bajo tu garra, porque siempre que estuviste hablando, la filtración de información más contundente es que siempre mantuviste la mano queriendo controlar y someter. Cuidado mi pueblo venezolano que cree que realmente hay un cambio porque el régimen va a seguir trabajando para controlarlos cada día más. Bueno, nosotros precisamente dándole las gracias a Ecuador por recibir a la gente y este hombre diciendo que no vamos a ir. ¡Qué mentira! ¡Ay, señores! Bien, nos vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más de nuestra invitada especial, ¡Daya Nara! Que nos cante un poquito más. Ya venimos.